Madre mía, qué manera más soberbia de dar guantazos. Bueno, pues ya vamos acabando el programa. Oye, acordaros de ver películas de Luis Buñuel, que hay que hacer algo de patria. Y ya os veo venir a vosotros que me estáis arrinconando, como hacemos con todos los de aquí. El Festival de Cine Luis Buñuel de Calanda, a punto de cerrar. Los Cines Buñuel, cerraos. El Instituto Luis Buñuel, cerrao. Sí, me habéis puesto un parque en Zaragoza, pero a todo el mundo le llama el Parque del Agua. Venga, hombre, no me jodas. ¿Hala? ¿Se ha acabado el programa ya? Pues tirad por los títulos de crédito. ¡Hala! Tomad por saco.